Santiago de Compostela, 31 de mayo de 2023. Tenemos un Tresa. Es un Tresa. Tresa. ¿Veis? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué cabina! Más ancha. Pasador cromado. Pasamanos, perdón, cromado, funcional. La botonera, os la enseño. Fijaos. 630 kilos, 8 personas, Tresa. 0844. Número 1399, 2015. Tresa. Y arriba tiene los focos LED. Esto es color azul marino. No sé si en la cámara se ve bien. Y el resto está acabado en acero cepillado. ¿Veis? Y bueno, pues aquí tiene un... Tiene un pequeño espejo. Vale. Que es relativamente ancho. Perdón, estrecho. Es un espejo estrechito. Bueno, tiene ocho plantas. Bueno, tiene ocho plantas. Y ahora se está dando a Fei. 對啊. ¡Trimoño, Drago! ¡ерг Kap! ¡Hung! ¡Suscríbete al padre! ¡No está! ¡suscríbete al padre! que es la cabina, es súper ancha, claro, es para ocho personas. Hola, qué tal, qué gusto. Bueno, pues esto es todo. Gracias por ver el vídeo.